Hola a todos, yo soy Yaya Servantes y bienvenidos a un nuevo video. Aquí Casal muriéndome de pena porque es primera vez que grabo en un lugar tan concurrido, por decirlo de cierta forma, pero bueno, hay que ir soltándose otra vez porque hace tiempo de verdad no salí a grabar. Realmente espero que se me esté escuchando muy bien, estoy utilizando el micrófono para precisamente ayudarme y que ustedes puedan verme y escucharme a la perfección. Bueno, ya llevo aproximadamente tres meses en Antioquia, sé que no todos saben y que no todos están enterados de esta situación, pero hace tres meses llegué aquí a buscar prácticas laborales porque quería salir de mi zona de confort y no cumplir esta etapa de mi universidad desde el Atlántico, en Soledad, en Barranquilla, donde me tocara, pero quería salir completamente de mi zona de confort. Si bien mi deseo realmente era hacer un intercambio, pues ya no lo pude hacer, ya he estado bastante tardecito, entonces yo dije, ya, pa'l carajo. Me voy a buscar prácticas en otro lado y bueno, a la de Dios, con un ahorrito, con ayuda también de una rifa que hice, me fui. Y pues con el apoyo de la familia de mi novio, porque aquí hay un primo de él que me dijo, no, ya allí vente y acá arreglamos y solucionamos. Muchas gracias, Yey, muchas gracias por todo. Sinceramente no van a ver muchos videos de aquí, porque yo aquí no vine a grabar, vine a trabajar, sí, lo sé, todavía estoy en la etapa universitaria y no me puedo arriesgar a dejar la tirada o enfocarme mucho en YouTube porque sé que no va a traer buenas consecuencias. Por otro lado se vienen otros proyectos y otras cosas por hacer, entonces ya sabrán que es bastante difícil manejar el tiempo. Actualmente estoy viviendo en Sabaneta, no en Medellín, que era realmente la idea principal, pero se presentó la oportunidad de vivir aquí y no me iba a negar, claramente. Pero quiero aprovechar que estoy aquí para grabarles un video muy importante con una información bastante relevante que necesitan todos, por lo menos las personas que quieren venir a conocer Medellín. Yo pagué algunas novatadas, pero bueno, por ustedes. Entonces hoy vamos a ver cómo es el sistema de transporte aquí en Medellín, porque también cubre parte del municipio de Sabaneta, Itahuí, Envigado, de todos sus alrededores, para que cuando ustedes vengan ya sepan qué hacer y cuánto cuesta sobre todo. Miren esta belleza del lugar, esta es la plaza de Sabaneta, que es donde estoy viviendo. Allá se ve en la parroquia como la iglesia central, por decirlo de cierta forma. De hecho están en misa y miren la cantidad de palomas tan impresionantes que hay y salen poniendo al mismo tiempo, como que una dice, ¡Pile, no, 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 no! Y salen todas poniendo. Esa hermosa fuente. Hay una cantidad espectacular de restaurantes alrededor. No he tenido la oportunidad de experimentar mucho en la gastronomía de estos lados, pero es muy chévere. Es un lugar muy concurrido. Por lo general tienen muchísimas personas. A mí me da la impresión que están como en una especie de feria, porque el fin de semana hubo conciertos. Yo participé de un concierto, fue genial, porque llovió, me bañé en la lluvia, algo muy chévere. Pero bueno, entonces no sé, porque también me parece que siempre tienen actividades, siempre están haciendo cosas. Ahora voy caminando hacia la estación del metro de Sabaneta. Buenas familias, para que se enteren. El metro de Medellín es el primer sistema de transporte masivo moderno tipo metro de Colombia. Fue inaugurado en 1995 con su primera línea, la línea A, que va desde Niquilla hacia La Estrella. Son municipios. El metro es uno de los transportes más importantes que hay, por lo menos en esta zona de Antioquia, debido a la conectividad que genera entre Medellín y todos los municipios alidaños. Les regalo esta vista tan espectacular. Esta es una estación del metro, es exactamente la estación del metro de Sabaneta. Quiero que vean este ascensor. Es un sistema muy práctico para estas personas que utilizan silla de ruedas o tienen alguna dificultad para caminar. La verdad, un punto a favor. Creo que este no está funcionando, me parece. Hablando de precios, un pasaje en el metro puede costar 2.750 pesos colombianos. Pero eso depende mucho de la tarjeta y eso es lo que precisamente quiero contarles ahora. Cuando yo llegué aquí, adquirí la tarjeta Cívica, que ya se la voy a mostrar. Es una que te venden a ti en cualquier taquilla de cualquier estación del metro, que tiene un precio de 5.000 pesos. Y donde hace precisamente la primera recarga. Aquí está una taquilla. Ahí me contaron que la tarjeta gris no es la única. Hay una verde donde uno se inscribe como con su nombre, su cédula. Información más personal, ¿no? Como si fuera una cédula, algo que te identifica. Y aparentemente esta tarjeta te da un pasaje algo más económico. Es como para las personas que van a residir aquí. Pero si tú eres turista y vienes, no sé, una vez al año, obviamente la gris es la que te conviene. Aquí está el mapa. Este mapa se encuentra en todos los lugares. Y quiero que vean que aquí arribita te salen los precios. Tarifas 2021 para la red de metro. Aquí dice, conozca el costo total de su viaje según las siguientes alternativas de integración del 1 al 9. La verdad es algo muy informativo. Y tiene todas las opciones de transporte, que es lo que voy a tratar de explicarles hoy y cuánto cuesta. Miren, esta es la línea que vamos a explorar hoy, que es la línea A, que viene desde Nikia hasta la estrella, que fue la primera que se inauguró en 1995. Les cuento que no sale hasta mi tarjeta. Me subí porque alguien me hizo el favor de recibirme, recargarlo en tu tarjeta y pasarme, ¿no? Entonces, ya guisadas. Súper normal de la vida. Quería contarles que el metro como tal tiene cuatro sistemas de transporte. El metro, el tranvía, el metro cable y el bus, que funciona muy parecido al transmetro. La verdad es muy parecido. Tiene hasta estaciones en medio de la calle y todo. Una de las cosas que me gusta mucho del metro es que tienen este tipo de anuncios, voy a hablar un poquito más alto por este caso, que te ayudan a ubicarte hacia dónde vas y también tienen mensajes muy buenos de ciudadanía, de cultura ciudadana. La vaina. Cultura metro. La construimos todo. ¿Sí ven? Eso es muy chévere. Por cierto, el metro cubre aproximadamente las necesidades de mil personas diariamente. Si ven eso de allá, es el centro comercial Mallorca. Me parece que es el centro comercial más grande de Sabaneta. De hecho, le llaman la Mega Plaza y la pueden ver desde la estación Itaúi. De hecho, ustedes salen por allá, hay un puente peatonal y los llevan directamente, o sea, les tiene una entrada directa al centro comercial. Yo voy a ver si consigo mis tarjetas verdes de las frijitas, he dicho esa tarjeta verde. Luego de haber estado en Ponte y Ponte a la estacionita Itaúi, encontré del lado sur la entrada, una entrada y pues una oficina que es donde voy a comprar mi tarjeta verde. Me pasó algo muy gracioso y es algo que me viene pasando hace mucho tiempo. El asesor, la persona que me atendió a la que le estoy preguntando cositas, me preguntó que si yo era de Venezuela porque es que me confundió el acento y yo, bueno, mamá. Yo dije, no, yo soy de Barranquilla, no te preocupes. Ay, qué pena. Yo no, no te preocupes. Suelen confundir el acento. Pero lo que ella me dice es que lógicamente solamente los colombianos o las personas que residen aquí son las que pueden tener este beneficio de la tarjeta personalizada que sí tiene un precio más económico que es de 2.430 pesos. Eso fue lo que me dijo. Además que tiene un beneficio y es que te puede prestar hasta un pasaje si estás en apuros y si la tarjeta se te pierde con saldo, tú llamas, la congelas y cuando actives otra se te devuelve este saldo. Si la adquieres por primera vez no tiene ningún costo. Claramente si la adquieres después ahí sí empieza a costar. Así que supongo que ahora va gratis. Y la tarjeta eventual si es un poco más costosa tiene precios desde 2.750 y dependiendo de los transportos que tú hablas puede aumentar porque sí me ha pasado he llegado a pagar aproximadamente 7.000 pesos en pasajes pues haciendo varios transportos. Yo creo que lo importante es que tú identifiques cuántos transportos vas a hacer o cuál de los servicios de transporte vas a utilizar si solamente metro o el sistema integrado que son los mismos alimentadores o los buses que están como en el centro de la ciudad o tranvía o el metro cable todo depende de hacia dónde vayas qué quieres hacer. Esta es la estación y me parece que alguna de estas dos cosas es la asimilar punto de atención al cliente de la oficina y acá se nos escucha con la tarjeta. Vamos a salir. Y vamos así hecho. Bueno, les cuento que la señora que me ayudó a ingresar a la estación porque yo partí mi cívica la temporal la ocasional algo así entonces la señora me ayudó y me dijo no, es que hay una fila muy larga que es mejor venir de día no sé qué yo como señora ya trabajo yo no puedo pero bueno, miren miren que no está tranquilito ahí adentro hay dos personas y aquí hay dos esperando con la día distancia y tal bueno mi gente ya tenemos la tarjeta salimos invictos ahora venimos a recargarlo quiero que sepan que estas máquinas son muy útiles porque a veces las taquillas suelen estar muy ocupadas aquí tenemos una asesora que nos va a ayudar ¿cómo te llamas? Lorena bueno Lorena un gusto ella fue la que me explicó cómo hacerlo el proceso entonces bueno Lore ¿cómo hacemos aquí? ingresas la cívica aquí sí ok le da recargar recarga exacta y ya ingresas el billete por acá ah ok o sea es que hay otra que uno como que selecciona el precio ¿no? y le da recargar uy qué fácil esta tiene otro sistema es que como que están actualizando ¿no? hay unas que ya devuelven hay otras que te recono de ingresar el palo ok bueno aquí dice esta ya no devuelven finalizar ¿y ya lo puedo retirar? muchas gracias Lorena con mucho gusto que tengas buen día bueno vamos por aquí Lorena fue la que me ayudó en todo esto no fuimos no dos mil quinientos setenta sí dos mil quinientos setenta pesos la vaina es que es más barata pero bueno ahora quiero que vayamos a conocer el tranvía porque ya vimos cómo funciona el metro más o menos ya les mostré el metro quiero que conozcamos el tranvía y a ver hasta dónde nos lleva la corriente familia estamos en la estación San Antonio que es la estación del metro del centro quiero que vean que es bastante concurrida hace dos minutos me acabo de bajar de un metro y llegó este y la cantidad de gente que se bajó fue impresionante cuatro y cincuenta son las cuatro y cincuenta cinco de la tarde prácticamente y es hora pico hay mucha gente transportando miren que también tiene una biblioteca y hay muchas cosas aquí que se pueden explorar pero por lo pronto vamos al tranvía que quiero que vean que para ir hay que salir y hacer un transbordo ya les muestro miren bajamos por aquí damos la vuelta y entramos por este lado vamos a ver cuánto nos cobra por hacer el transbordo miren a una persona recargando su tarjeta con reciclaje que chévere lleva para trescientos cincuenta tiene una bolsa bastante grande costó el pasaje dos mil cuatrocientos algo dos mil cuatrocientos treinta pesos y el transporto me costó cero pesos eso es algo que está es lo que queda en mi tarjeta aquí está un tranvía y de este lado también sale otro ahora no sé si es que este viene bajando y sube o no sé datos curiosos familia tanto adelante como acá atrás del tranvía hay conductores cuando este va adelante hacia adelante este acá atrás viaja básicamente en retroceso y cuando ya viene bajando el tranvía el de atrás queda viajando como en rever es bastante curioso a mí en lo personal me daría mareo yo me voy a subir y con la misma me voy a devolver porque la verdad solo vine al tranvía para que ustedes lo conozcan porque ya yo he utilizado este específico va en el no sé dónde estoy no sé dónde estoy solamente lo usé una vez creo que con la otra tarjeta sí puede cobrarte un pasaje más otros dos mil setecientos cincuenta o te puede agregar un valor más bajo que ese pasaje les cuento que por hacer la gracia de subir y bajar nada más por gusto me tocó pagar otro pasaje me tocó pasar de esa estación que es la que va subiendo a esta que es la que ya va bajando aproveché que salí y el trekking botear poco empática que ella casi me vuelvo loca menos mal no tengo plata y no compré nada te imaginas donde yo hubiera tenido para la tuya aquí en para aprovecho que yéndome para la casa les puedo mostrar cómo es el sistema de transporte integrado espero y esté hasta que llegue funcionando porque si me queda debiéndoles lo del bus metro cable ya que por lo menos el metro cable solo hay una opción para usarlo y es yendo al Arby que es un parque espectacular que quiero conocer y espero conocerlo con ustedes no tengo chance no me da chance de ir bailas el bus no se des agarra esa vaina ahí si me coyeron pero me en fin si en algún momento lo llevo a necesitar pues les contaré qué tal pero yo lo vi de lejos y es la misma vaina que tras metro bueno más decente bueno familia hasta aquí llegó este video sé que escucharon precios del 2021 y que actualmente estamos en el 2022 pero es que ese video lo grabé hace meses hace aproximadamente tres meses entonces mis disculpas por subirlo tan tarde pero de todas formas me tomé el trabajo de buscar los precios actualizados del 2022 tenía rato sin subir video de hecho actualmente no estoy en el Atlántico sino que estoy en Boyacá si me la pasa de un lado a otro es casi que imposible no hacerlo teniendo no sé oportunidad de trabajo en un lugar mi familia en otro mi novia en otro entonces es como complicado espero volver a Antioquia porque como les comenté en el video no fui a grabar no fui a conocer mucho fui más que todo a buscar trabajo y me era muy complicado hacerlo por el poco presupuesto que tengo pues no podía estar saliendo ¿no? espero les haya gustado este video les haya servido de mucho en serio si van a movilizarse en Medellín la mejor forma de hacerlo es el metro porque resulta muy fácil muy corto tiempo de un extremo a otro dependiendo para donde vaya claramente y ustedes saben que yo los amo los adoro ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales para estar mucho más conectados y nos vemos en el próximo video ¡Chao pescado! ¡Nos huímonos!